¡Oh, por Dios, qué genial! Es el meme de Homero que se mete en las plantas. Ahí está Homero. Ahí está Homero Demon. Hola, amados y amadas. Espero estén listos para un nuevo horror de Los Simpsons. Porque el día de hoy vamos a estar jugando El Homicidio de Homero. Eso es un nuevo juego de terror que ha salido de Los Simpsons. Está dando la hora. Así que nada, vamos a probarlo. Ya saben, no se olviden si quieren apoyar a este canalcito. Si quieren apoyar a Lepe Pauli, dejen sus pulgarcitos arriba. Demuestren ese cariño. Yo lo agradeceré mucho. Oigan, pesuñuelos. A ver, dice... El diario de Bart aprieta TAP. Tres y dos de la tarde. El local de Krusty Burger acaba de ser cerrado. Homero está muy molesto y acaba de tomar un montón de cervezas DAF. Cinco y treinta y siete de la tarde. Mamá estuvo gritando como por cinco minutos. Espero que solo sea por mi reporte. Pero, o sea, el reporte de la escuela, ¿no? De sus malas notas. Pero no lo sé. Algo muy extraño está pasando aquí. Cinco y cuarenta de la tarde. Lisa empezó a gritar, pero se detuvo luego de unos pocos segundos. Fue a chequearla, pero la puerta estaba cerrada con llave. Tal vez solo fue su saxofón. Cinco y cuarenta y cinco de la tarde. Me encerré en mi cuarto y vi el cuarto y vi a través de la ranura de la puerta hacia el cuarto de Lisa. Vi a Homero irse agarrando una botella de gasolina y un encendedor. Estoy muy asustado por mi vida y por Maggie, a quien no creo que Homero ha llegado todavía. Seis y diez de la tarde. Pude escuchar a Homero roncando abajo. Tengo que... Creo que se quedó dormido. Probablemente está cansado de asesinar. Oh, por Dios. Voy a dejar mi cuarto. Voy a agarrar a Maggie y luego voy a salir de aquí. Mientras no lo despierte, creo que debería estar bien. Aprétase para continuar. Oh, por Dios. Qué dramón, ¿eh? Qué dramón. Objetivo. Encontrar a Maggie. No te pares en los juguetes, dice. Ok. Está todo bloqueado. Ustedes saben que me voy a parar en este juguete. Lo saben, ¿no? ¿Saben que quiero ver el jumpscare? Prepárense. Tres, dos, uno. Go. Ok. Muy bien. Ya. No nos tenemos que parar en los juguetes. Tenemos que ir a buscar a Maggie. ¿No? Todo está cerrado con... Como que... ¿Por qué las... Las ventanas están cerradas con maderas? ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Estamos en el mundo de los Simpsons post-apocalíptico o qué? Ok. Pisé el pingüino, ¿no? El pingüinaje. Ya. Está bien sensible los muñecos, ¿eh? Ah, por... ¡Oh, por... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por... ¡Oh, por Dios! Lisa, ¿no? ¿Es Lisa? Sí, ¿no? ¡Oh, por Dios! O sea, le clavó un machete en el cuello y no conforme con eso la incendió. Incendió a Lisa. Le quemó su cuartito. Le quemó su silla favorita. Está loco, Homero. Está loco. Está simple. Llama a la policía a Bartolomeo. Llama a la policía, por favor, hermano. Hay que llamar a... ¡Oh, por... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, es Marge! Le atravesó la cara a Marge con un hacha. ¡Oh, por Dios! Eso sí está brutal, ¿ah? O sea, lo de... Lo de Lisa también, pero Marge atravesada en la bañera con un hacha en la cara. Pone un poco nervioso. Y Homero ha levantado el... El caño. Lo ha puesto ahí. Está loco. Está loco. ¿Por qué? ¿Qué juego de terror no... Un juego de terror no es juego de terror si no tiene los personajes con ojitos rojos? Es la ley. Mis maguitos y maguitas. Es la ley. Ok. ¿Cómo entro al cuarto de Maggi? Este es el cuarto de Maggi, ¿no? Me parece que este es el cuarto de Maggi. Porque ese es Lisa. Al otro lado está Marge. Debe ser este el cuarto de Maggi, pero... Está como que con llave. Tú quieres encontrar la llave, creo, ¿no? Uf, me pongo un poco nerviosón, ¿ah? Un poco nerviosón. Pero vamos con calma. Ok. Bajamos las escaleras. Hay patitos por toda la casa. Ok. Estamos en la sala de los Simpsons. La sala Demon. Por aquí debe estar Homero durmiendo, ¿ah? ¿Dónde está la llave? Me pregunto yo. ¿Desde cuándo la casa de los Simpsons...? Ah, Lisa está en la televisión. ¿Por qué? No importa eso. Ah, pensé que la podía patear. No pensé que me iba a jamskerear Homero si agarraba... ¿Jamskerear? No sé si es comedia o terror este juego, pero la verdad es que me estoy divirtiendo. Esa es la realidad, mis maguitos y maguitas. Esa es la verdad. Ok. Entonces vamos por la llave, ¿ah? Ya la cocina está toda Demon. Tenemos el baño. Ah, lo que les decía. No sé desde cuándo la casa de los Simpsons ahora tiene huequitos para meterte... Para los hijos, ¿no? Huequitos para escapar. Ok, acá está la llave, ¿ah? Ojito con eso. Ok, ya la agarramos. Y ahora vamos a buscar a... A Maggie, ¿no? Pero quiero ver a... O sea, antes de ir a buscar a Maggie, me gustaría ver a Homero. ¿Dónde se quedó dormido? En la sala, supongo. A ver. Homer. Ja, ja, ja. Homer. ¡Ula, la! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Es el meme de Homero que se mete en las plantas. Ahí está Homero. Ahí está Homero Demon. Quería acercarme un poco para verlo, ¿ah? Para ver a Homerito. Para ver su carita de sueño. Pero no pude. Vamos a bajar y... Darle un buen vistazo a Homero. ¿Qué les parece? Ok, voy a entrar despacito para chequear a Homero. ¡Oh, por Dios! ¡Está feliz! ¡Mírenlo! Y sus dientes son amarillos igual que su cara. Y tiene como una falda, ¿no? O sea, su pantalón es blanco ahí, como un calzoncillo. Homero, ¿qué tienes? ¿Estás bien, Homero? O sea, claramente estás locazo. Pero, ¿por qué tus pies están metidos en el mueble, Homero? ¿Qué está pasando, Homero? Homero. ¿Por qué estás durmiendo así? Miren, estás durmiendo rectísimo. Es como una plancha de madera, Homero. Estás destrozando el cuello, Homero. Pero bueno, tal vez lo merezcas, Homero. Porque eres un demon. Ah, para escapar tengo que poner una clave. Ok, eso se volvió loco. Ya vamos por la llave. Y de ahí nos vamos a escapar, supongo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Ya me olvidé dónde estaba la llave. Creo que era en el garaje. Me parece... Entra, pues, pezuñín. Me parece a mí. Sí, es correcto. Ok. Chavecita para mí. Y nos retiramos, ¿ah? Nos retiramos de esta casa demon. De esta casa demon que nada bueno nos va a traer. Eso sí les voy a decir, ¿ah? Nada bueno nos va a traer. Solo muerte y tristeza. Ya toda nuestra familia está muerta. Solo falta... A la pobre Maggie que no vamos a dejar que Kugo sufra ese destino, ¿ah? ¿Dónde está? Oh, ¿se abrió? ¿Se abrió, parece, no? Oh, ok. Ahí está Maggie. Está bien, ¿ah? Vamos, Maggie. Escortemos de aquí. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí abajo? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Homero nos ha escuchado. ¿Qué está pasando ahí arriba? Ha dicho Homero. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ahí está. Oh, por Dios, Homero Demon. Seis. La clave. ¡Oh, por Dios! Ok. Hey, ¿qué está pasando ahí abajo? Ok, es checkpoint, al menos. Ya, la clave, la vieron, ¿no? El tercer número es seis, me parece, ¿ah? Tengo que encontrar la clave por toda la casa, supongo, ¿no? Oye, ¿qué está pasando ahí? Dice Homero Demon. Oh, por Dios. ¿Cómo se ríe? Está locazo. Ya. Está rico. Se desquició completamente, Homero. Ok. La tercera... El tercer código es seis. Seis, seis, cinco, cinco. Oh, por Dios. No, eh... Tengo que encontrar las otras claves. ¿Dónde demonios estarán? Oh, por Dios. Me está persiguiendo. Todo el rato. No para, Homero. No para de molestar. Yo estoy buscando las claves. Homero, ¿cuál es la clave? Vamos, suelta al hermano. Ajá. Cuatro es el primer número. Ok. Cuatro, primer número. Seis, el tercer número. Por Dios. No puedo tomarme en serio, Homero, con esa risa. No puedo. No puedo, Homero. Yo quisiera. Yo quisiera tomarte en serio, Homero, pero complicado para mí, ¿eh? Complicado para mí. A ver, vamos a ver. Si es que encontramos... Parece que en el... En el garaje no hay. ¿Ok? En el garaje no hay pezuñada. Cuatro. Seis. El tercer número. Y me faltan los otros. Que sabe Deus. ¿Dónde estarán? Borrar, borrar. Cuatro, cinco, seis, ocho, ¿no? No tanto. Ya, bueno. Se intentó. Se intentó. A ver, más. Más codiguitos, por favor. Más codiguitos. ¡Ah! ¡Ah, padre! ¡Hey! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando arriba? Ok. Me agarró otra vez, Homero. Oigan, están bien escondidos los últimos dos. De repente en el cuarto de Lisa, que no he buscado, ¿no? De repente en el cuarto de Lisa ha aparecido la otra contraseña. Sí, siete. El último número. Ya. Ok. ¡Oh, por Dios! El hacha. ¿Qué? ¿Y esta hacha de dónde salió? No la puedo usar para defenderme. Siete era qué número. Ya me olvidé. Tengo que ver de nuevo. Seis es el tercero. Cuatro es el primero. Siete es el último. Sí, ¿no? Siete era el último. Ah, ya me olvidé. Soy un pezuñín. Sí, siete era el último. Ya. Ok. Este Homero se las sabe todas, ¿ah? Se sabe todas las rutas. Ya. Cuatro. Seis. Siete. Y falta el segundo número. Ya puedes. Déjame tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Papapapapapa! Cuatro, seis, siete Podría probar Cuatro, cinco, seis, siete No, creo que lo mejor es encontrar Todos los códigos de una, ¿no? Diría yo que es lo más Inteligente Diría yo Lo que me parece raro es que no están en ningún cuarto, ¿ya? O sea, y creo que he buscado todo bien ¿No? Es el seis, el tercer código Ya, cómenlo, cómenlo Ya, Homero, ya, relájate, ¿ya? Relájate, Homero Me mareo, oigan, ahí viene Homero Ya, en tu cuarto, de repente, digo No más Atrás de la puerta, nada Ok, ya me trago Homero De repente aquí ¿Quién sabe, no? Se muere de risa, Homero, está muy feliz Está muy feliz, Homero ¿Por qué tan feliz, hermano? O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Matar a toda tu familia y luego qué? ¿Luego qué, Homero? Me gustaría saber No veo el último código, ¿ah? El último código No, anda ¡Ah! Eso ya lo habíamos visto Oh, por Dios Homero, ¿y este ti que te da risa, ya? ¿Y este ti que te da risa? No hay el código No hay, ¿qué será? Tendré que buscar O sea, ¿qué hago? Adivinaré Cuatro Uno Seis, siete Era, ¿no? No, ya bueno El uno no es El uno no es Voy a adivinar, no, porque no lo encuentro La verdad que no encuentro el último código He buscado, creo yo, por todos lados Y no aparece Así que No queda de otra más que ¿No? Más que escapar Lo bueno es que no cambia el código El uno no es, el dos, a ver, cuatro Cuatro, dos, seis, siete No Estoy seguro que era seis, siete, ¿no? Sí era, ¿no? Seis, siete, sí Cuatro, tres, seis, siete Vamos a probar ahora Cuatro, tres, seis, siete Esa es la siguiente provincia Letza 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 Cuatro, tres, seis, siete No Cuatro, cuatro, seis, siete No Cuatro, cinco, seis, siete No Ok, hasta el cinco más probado no es, ¿ah? Cuatro, seis, seis, siete Cuatro, siete, seis, siete Faltaría Cuatro, seis, siete No para abrir puertas tampoco, ¿no? Eso es lo raro, oiga Eso es lo, lo, lo Lo extraño ¿Dónde está Homero? Ya, vamos a hacer Cuatro, seis, seis, siete Cuatro, siete, seis, siete Ok A ver Cuatro, seis, seis, siete 9-1-1 ¿Cuál es tu emergencia? Mi papá acaba de asesinar a toda mi familia Me cerró y trató de matarme, pero fue a escapar Estoy llamando de un teléfono cerca de mi casa No sé si mi padre sabe dónde estoy Por favor, manda ayuda Cálmate, hijo, ¿dónde estás ahora? Siguiente cuatro, dos Ven aquí, chicos No, por favor, Homero Oh, por Dios ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, son? ¿Estás bien, son? Anda, búscalo a Bart Ah, lo mataron a Bart A Bartolomeo Y por ende a Maggie también El fin Ok, qué jueguito para más locos Me recuerda un poco, ¿saben a cuál? A X for Bart Huevos para Bart ¿Se acuerdan de ese juego? Porque yo sí Pero bueno Ahí está, una aventura corta y terrorífica de los Simpsons Ya saben, si quieren ver más juegos locardos Así como este por aquí por el canal No se olviden, mis maguitos y maguitas No se olviden de apoyar Apoyar con esos hermosísimos pulgarcitos arriba Por ahora vamos a mandar los tres saluditos del video El primer saludo para Nicola64 Que dice, como ya has jugado a los dos Super Meat Boy Te recomiendo Celeste Buen reto, ahí lo dejo Buen reto Buena recomendación Un saludo para Byron Pérez Que nos pide jugar Mr. Hobbs Playhouse Y el último saludo para Santiago Pérez Que nos pide jugar Clono Eso sería hermoso Eso sería precioso A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo más y más Los quiero muchísimo Cuídense, hasta la próxima Chau-sito Chau-sito ¡Gracias por ver!